¿Qué es la seguridad de la ciudadanía? Para desarrollarnos en un ambiente de paz y tranquilidad. Estamos convencidos que la labor policial está cada vez más comprometida con cada uno de los 16 millones de ecuatorianos. Velando por su seguridad, integridad, paz y tranquilidad, continuamos cosechando la confianza que la ciudadanía deposita en nuestro trabajo decidido y transparente. Somos 49 mil damas y caballeros de la paz que todos los días nos levantamos gloriosos a pesar de cualquier circunstancia adversa para seguir cuidando y protegiendo de todos. En cada rincón de la patria, en la costa, sierra, amazonía y región insular. Siempre habrá un policía que extienda su mano para servir y proteger con vocación, valentía y honor. Este edificio, que es más conocido como cuartel modelo, recordemos que fue afectado por el terremoto del 2016 y nosotros nos comprometimos a rehabilitarlo. Y aquí está el resultado de este esfuerzo. Y para fortalecer, para poder fortalecer esa paz que todos anhelamos, que todos deseamos, una paz con la que todos soñamos, seguimos atendiendo las necesidades de nuestra querida policía y de sus 49 mil hombres y mujeres. Solo en el 2018 destinamos cerca de 1.400 millones de dólares a la entidad. También invertimos 42 millones para que realicen su trabajo en calles y barrios. La ciudadanía reconoce y valora el trabajo que hace la policía. Nuestro respaldo, nuestro respaldo, quiero decirlo en este momento, se lo he dicho ya algunas veces a la señora ministra y a los señores miembros del gabinete. La policía, señor general, señora general, tiene todo nuestro respaldo. No los vamos a dejar solos, en ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia. El país entero, se observen ustedes, el país entero debe mirarlos como el modelo de una persona de bien. Esto es solidaria, amigable, tolerante, educada. Y, ¿por qué no decirlo? Dispuesta a dar su vida por la de los demás. Y, por supuesto, de moral, ética, intachables. No podemos permitir, no podemos permitir que unos pocos malos elementos pongan en duda la probidad y profesionalismo de esta querida institución. Muchas gracias, queridos policías, por su permanente apoyo a nuestra gestión. El país también confía en ustedes. Todo nuestro apoyo y, por supuesto, estaremos siempre prestos a brindarles la ayuda que requieran para salir de momentos difíciles. Los hemos pasado. Vamos a salir de esos momentos difíciles porque sabemos perfectamente cómo suelen comportarse los hermanos policías. Con honor, con valor, con obediencia, con dignidad.